No recuerdo si tenías tanto cabello en la cabeza. Desde que éramos niños te dije que siempre me afeitaba la cabeza. ¿Y por qué ahora te lo dejaste crecer? Creo que te ves mejor sin todo ese cabello tan raro. Bueno, es que sucedieron muchas cosas. ¡Cielos! ¡Es número 18! ¿Eres número 18 o no? ¿Ya notaste mi presencia? ¡Idiota! ¿Qué estás haciendo aquí, número 18? ¿Acaso viniste a amenazarnos? Bueno, es que actualmente ella vive conmigo en la casa del maestro Roshi. ¿Eso quiere decir que tú y número 18 están...? Y también tenemos una niña. Supongo que la viste cuando estábamos reunidos. ¡No me lo esperaba! ¡Qué idiota! ¿Tienen una niña? Pero si ella es un robot. Ya te dije que no es un robot. Ella siempre ha sido un ser humano. Solo que le reconstruyeron algunas partes de su cuerpo. ¡T либо! ¡T либо! ¡ ثalias! ¡No me lo sabemos! ¡Vamos! ¡Vamos!